Vi ese tema tan monocromático que ha sucedido en otras ocasiones y no ha tenido buenos resultados porque no coopera con el tema de la fiscalización y el balance de los poderes. ¿Cómo entienden ustedes que deberían de mantener un poquito el juicio ante esta facilidad? También es cierto que la democracia necesita contrapesos y balances. El contrapeso es importante. Y en la historia política dominicana, cada vez que el péndulo se ha ido en exceso en una dirección, ¿qué es el partido de gobierno? Eso nos perturba. Eso daña al de oposición. Y yo comencé mi conversación con ustedes diciéndole que la generación nuestra tiene la responsabilidad de no reproducir las pifias del pasado. Hay que asumir la victoria con humildad, pero sobre todo las cosas no golpear tanto y tanto a los adversarios que después no podamos construir puentes de entendimiento para la reforma futura.